Hoy Hoy día yo puedo hablar portugués para vosés Cuando yo tenía 16 años Yo morí en una ocasión con mi padre y mi hermana En este video yo no puedo hablar español o inglés, solo portugués Vamos a hablar Mi nombre es Gusti, como se sabe Pero yo pienso que mi portugués es una mezcla de portugués y español Algunas de esas palabras yo creo que no son en portugués Yo creo que ellas son en español, pero no sé Cuando yo moraba en Argentina Yo siempre pensaba que la gente del Brasil no era muy legal Porque ellos eran No era muy difícil Pero Porque en Argentina Todo el mundo tiene esa rivalidad Entre los países Y a veces A causa del fútbol Yo creo Pero No sabía nada Como era la gente del Brasil Como era la gente del Brasil O el pueblo Cuando yo moraba en Argentina En Argentina Yo Olaba La televisión O 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 era diferente de lo que yo imaginaba la gente del Brasil es muy legal y la lengua portuguesa yo creo que es muy bonito la forma que la gente habla pero cuando la gente habla portuguesa yo no comprendo nada lo que ellos hablan yo creo que es muy bonito soy la yo no comprendo yo adoro todo aqui de Brasil, gendias praias comida arroz, confesión delicioso y yo fui enamorada en Brasil cuando yo morí por 2 meses en Recife y después 9 meses en Fortaleza en Fortaleza yo fui para carnaval en Recife en Fortaleza en Fortaleza y mucho danzando todo el día y y bebiendo mucho brama brama o babaria babaria a a a yo aprendí a hablar portugues solo hablando con mis amigos y yo no fui en la escuela cuando yo morí en Brasil mi padre trabajaba y él tenía un posto en Mercado Central en Fortaleza y él tiraba fotos para la gente y después poníamos la foto no esa cosa que se pone con la chave con la foto de la gente ahí en el ano a mil 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 novecientos noventa y nueve en no sé cómo se dice es en número en portugués casi casi 20 años atrás a contar en portugués dos tres cuatro cinco seis espanol dos tres cuatro cinco seis siete ocho nove seis el que achei un poco difícil de comprender cual era os noves de os días como en español lunes y segunda feira terza feira quarta feira quinta feira sexta feira sábado o domingo yo no podía comprender yo siempre falaba sexta feira sexta feira 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 como si fuera un sábado sábado siempre ficaba confuso cuando cuando yo moraba en no Brasil yo podía hablar más más que ahora yo esqueci muchas palabras no me no me no as mucho como habla portugués muy bien, pero creo que puedo comprender mucho lo que hablamos cuando los visionarios hablan portugués en el whatsapp club, yo puedo comprender todo lo que ellos hablan cuando ellos hablan, pero cuando ellos hablan, yo comprendo algunas cosas, no todo pero cuando fui a Brasil, fui a Sao Paulo, Rio de Janeiro, Paseyá, Florianápolis, Curitiba Victoria, Salvador, Bahía, Natal, y... que más? es, solo eso, y a gente todo el tiempo estaba danzando en la playa, siempre a gente muy amigable con la gente, cuando ellos pensaban que yo era de Argentina, ellos eran mucho más alegres conmigo, ellos no eran chatos, solo yo estoy intentando me lembrar unas palabras que yo sé en portugués, no entiendo que yo, pero no era de Argentina, pero ahí parece... hay... hay... soy lado... cuando... ah... cuando... no, no... ah, ahora, yo quiero, ah, tomar, ah, vacaciones. y yo quiero ir al Brasil de nuevo, de nuevo, tal vez al sur, Florianápolis, es muy bonito pero para el carnaval está difícil, yo no sé que más puedo hablar pero si ustedes tienen alguna pregunta que quieran saber, pueden dejar un comentario, pueden comentar en este video y yo voy a leer su pregunta y yo voy a contestar en el próximo video porque ahora si ustedes gustan de este video, yo puedo hacer más y así también puedo practicar mi portugués, así no se esquez mucho, así cuando puedo hablar con todo el mundo y yo fico confusa todo el tiempo en inglés, español y alemán ok, yo creo que este video está bueno ahora, 10 minutos para mi primer video en portugués, así que si ustedes gustan de este video, no olvides de darle un like y y ahhh, dejar un comentario, o ahhh, me escrib a ver, no whatsappen y ahhh Gracias por ver el video